Él es Augusto Tenemea, panadero cuencano. Él conoce que Ecuador ostenta la Secretaría Protémpore de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará entre los días 12 y 15 de noviembre. Como emprendedor cuencano me siento con expectativa saber que al fin existe un espacio en donde se abordan aspectos fundamentales en materia de seguridad. Estoy seguro de que bajo el liderazgo del Ecuador en la cumbre se promoverá la cooperación internacional para hacer frente a la delincuencia organizada. Siga nuestras redes sociales para conocer más. Vamos juntos a la 29ª Cumbre Iberoamericana por una región con innovación, inclusión y sostenibilidad. ¡Gracias!